Este lunes se realiza una sesión de la cuarta subcomisión mixta de presupuesto y en esta oportunidad estudiantes, profesores y también expertos están invitados a analizar la partida de educación junto con los parlamentarios de esta instancia. El análisis de este tema lo tiene Nivaldo Monchiati desde Radio Biodío. Buenos días, Nivaldo. Hola, buenos días. Es importante la reunión de hoy día porque el movimiento social, por así decirlo, rectores, dirigentes estudiantiles y otras organizaciones, colegios profesores, en la subcomisión mixta hoy día van a entregar sus planteamientos respecto a cómo debería ser el presupuesto en la partida educacional para el próximo año. ¿Por qué importante la reunión de hoy día? Porque probablemente hoy día nosotros nos vamos a enterar de cuáles van a ser las indicaciones que podrían coger los parlamentarios para la reunión, que esta es la reunión importante, la reunión del 30 de octubre. La reunión del 30 de octubre es la reunión de la subcomisión donde el ministro de Educación, Harald Beyer, y recibe por parte de los parlamentarios propuestas de indicación para la partida presupuestaria. Y por lo tanto hoy día es un antecedente que desde el mundo social se entrega a la subcomisión, que seguramente la van a coger algunos de ellos, y que después van a ser planteados directamente al ministro Beyer el día 30 de octubre. Recordemos que el ministro dijo que había disponibilidad del gobierno de aceptar sugerencias de modificación para las partidas presupuestarias, y por lo tanto aquí hoy día podría haber luces respecto a qué se va a pedir. Agreguemos también, por ejemplo, que muchos dirigentes estudiantiles, Gabriel Boric, por ejemplo, presidente de la FECH, ha dicho que el aumento del presupuesto de la partida en educación de este año, que es del 9,4%, es comprensible, aceptable, que los recursos son escasos, pero ellos lo que quieren es modificar, por así decirlo, la repartición. ¿Cómo se reparte este presupuesto? Y por eso son muy importantes las indicaciones que el mundo social podría llegar a, podría lograr que fuesen aceptadas o incorporadas por la subcomisión como sugerencia al ministro Beyer en la reunión del 30 de octubre. Ahora, esto va a estar claramente mediado por la elección del fin de semana, etcétera, etcétera. Pero más allá del impas más político de estos días con los llamados a votar o no votar, si se fueron o no se fueron las elecciones, hoy día hay un espacio técnico para que el mundo social, a través de sus organizaciones, pueda incidir efectivamente en el debate presupuestario a través de la exposición que van a hacer a los integrantes de la subcomisión, la cuarta subcomisión mixta, y ver de qué manera esos parlamentarios recogen esta iniciativa o esta propuesta y se la entregan después al ministro Beyer en la reunión del 30 de octubre. Por eso es muy importante la reunión de hoy día, definitivamente. Bueno, y veremos cómo se lleva a cabo, porque el año pasado fue bastante movida en el mal sentido. Muchas gracias, Nivaldo. Que estés bien, chao.